No sabía que se podía jugar con un cuchillo, que gofado ¿Qué tengo que hacer? No... Y ahí nos revendrás a bailar ¡Ponca la concha a tu madre! Vamos a poner musiquita Me compré una cajita feliz ¿Ya pasaron? ¿Ya pasaron? ¡Están todos pasando por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¿Dónde? ¡Pero la cucha! ¡Noooo! ¡La concha! Lo hemos ahí, lo hemos ahí Me sacudió la cabeza, me cagué todo Subestimaron el poder de la familia Ya fue eso, mando una Se vio re cómico eso, boludo ¡Ja! Está retrocedido, está retrocedido En medio están tirando nada ¡Ay! ¡La concha! Esa, esa, esa Uno va, uno va Están en medio ¡Ay! ¿Qué? ¡Le hicieron mierda! ¡Qué viejo! No, los mata a todos, van a cagar Toma 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 Empresー pero sin su revolver de mierda oh puesto y que le bajo el volumen al pibe puerta es medio creo creo que hijo de puta que eso Está ahí, a ver Sí, toma Está ahí atrás Hizo río el crash ¡Ay, ay, ay! ¡Uah! 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 ¡Ah! ¡No hay contra, no hay contra! ¡El primer marcador central de esta noche! ¡No hay contra, no hay contra! ¡No hay contra, no hay contra! ¡No hay contra, no hay contra! ¡Pero estás jugando a Argentina! Sí, no, estás jugando a Argentina ¡Ay, perdóname la concha! ¡No hay contra de la lora! ¡Te faquea, te faquea, te faquea! ¡Ay, estaba atrás mío! ¡Ay, ahí estaba! Yo pensaba que era uno de mi equipo Por eso ni cabida leí ¡Garra la cámara, Maru! No, el acá tiene menos precisión ¡Cayó, cayó la P! ¡Llamativo a Mister! ¡Me siguió un solo Messi en la zona! ¡Ay, está en CT! ¡Los dos CT, boludo! ¡Y otra vez Messi! ¡Y arranca Messi, arranca! ¡No pañar al Taro, sigue Messi! ¡Tienen AP, boludo! ¡Y el otro también! ¡Tiene AP, boludo! ¡Meta! ¡Ja, ja, ja! ¡Grande, Perón! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Me están, me están... ¡Está! ¡Uh! ¡Dos flash! ¡Está jugado, peor! ¡Que paso hoy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡La ganaron! ¡Sí! ¡Les cerró el chico! ¡Sos re malo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Está tocadísimo en el medio! ¡Está ahí en el callejón! ¡Poné, hijo de puta! ¡No, no está! ¡Vamos! 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 ¡Son FETE! ¡Nos flashearon! ¡Me lo flasheo yo! ¡Es un aero ni nada, pero... ¡Uff! ¡Ses presieron! ¡Bueno, este era el cabildamiento! ¡Son tapetes! ¡Ya pasaron! ¡La juventud de toda la locura! ¡¡¡¡ACKETE! ¡¡¡JAHJAH!!! ¡AY! ¡Que OJETE, VOLUBA! ¡¡¡AMAMOS!!! ¡HASELO DE ARRIO! Te tiran como un montón de cosas Nego, te tiran como un montón de cosas Ahora tengo para comprarme Nada Estoy a un tiro ¡Ay, dale! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que más fuerte, chabón! ¡Nica se pija, boludo! ¡No puedo creer, nadie se pija! ¡Ah, porque le echaba la culpa acá! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! No, no, no. Viena, viena, viena. Se lo está plantando. Buena. Me trae la caperón. Me la sesenta a banco la negueve. Ay, el forro de basura ese no se muere más. Mosquito, hijo de puta. Tengo un mosquito en el ojo. No te lo puedo creer. Uy, qué hijo de... Están las cartongas. Están las cartongas. Ay, vienes el. Mi amorico, el Germán, boludo. Ahí no te estoy todavía. Pura mi baranda. Pasaron, dos, tres, no se. Están las grandes. Ay, porro de mierda. Viste eso, boludo. Hazte la caperón. Vienes, vienes, vienes. Es fondo. Te sale, te sale. Mírate. No te nervioses, amarillo. Bien. Y el bicho. Ahí está. Boachimi, Boachimi. No lo vio. No lo vio. Ay. No, man. Es un boludo. Está muy ponchado. Estoy re lagueado. Puro alto, ¿no? Oscuro, oscuro. Ay, la concha. Me cagaste, joder. Uf, lo viste, lo viste. Está enfasado. Hasta acá, boludo. Ay, son malísimos. ¿Qué? No. ¿Defuse? 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 ¿Qué onda es esa kill, papá? Cuéntame, que queda uno. No, no, no te la puedo creer otra vez, no. Pistoles. Se la logra con el humo, boludo. Me la tiraste a mí, forro. Tiraron todo. Me tiró la fraga a mí, casi me mata. Me dejó un 26. Es un pelotudo, hermano. Perdón. ¿Qué hiciste? Estamos quedando muy pegados. Hijo de puta que sos, pero pegale al mar. Ay, Perón, qué bueno que sos. Cómo pegás la concha de tu madre. Para pegar así, competido. ¡Rico pegás! ¡Toma! Ahí te se enojó. Estaban que ver. Ahí está. Está en la otra punta del mapa el chabón. Ahí se enojó. Ahí te enojó, boludo. Qué hijo de puta. Pasó ahí y... Míralo, no, no. Tiene gente terrible él. Matarte. Ay, sí, boludo. ¡Ah! Tiene el T4 ahí. ¡Ah! Tiene el T4 ahí. ¡Ah! ¡Toma! ¡Eso, mierda! ¡Jajaja! ¡Shit! Y a la izquierda. No está tocadísimo. Bien. Tiene 6 balas, cuidado. En la izquierda. En la izquierda. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Muy bueno! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Ahí! ¡Ahí dale, dale! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pero la puta madre! Amigos, ve hace rato. ¡Move este! ¡Move este! ¡Move esas colas! ¡Dale! ¡Dale! ¡1-2! ¡1-2! ¡A ver esas colas! ¡Move las! ¡Dale! ¡Lt, amigo! ¡Arregla, botella! ¡Arregla, botella! ¡No! ¡Los faqueaste! ¡No! ¡No llegué! ¡Cala, la lola! ¡Ct, ct, ct, ct! ¡L, L, 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 L! ¿Me mataste? Me mato, boludo. ¡No me necesito sacar click a ese! ¡Boludo, ahora! ¡Estoy fateando, se fateando! ¿A quién le hablas? ¡Al pegue, boludo! ¡Está dolido! ¡Uuuuh! ¡Se va fateando, puto, del orto! ¡No pasen por A! ¡No pasen por A, no pasen por A, Pol! ¡La tenía yo de la bomba! ¡XB! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, otra vez. Eh, yo iría... ...que no va a funcionar siempre lo mismo, pero bueno. Vamos con el... No, el tema... ...el tema no es siempre lo mismo. El tema es cubrir todos lados. Boludo, el pack me quiso cagar la... ...la Smog, uno, creo. ¡Flash! ¡Flash! ENT Bueno, se empató Si boludo, empató Que piola, que piola Concha Y si maleta agarra que fue empate Y si maleta